Bueno, estamos en el Ingenio de la Florida y está mal dicho, porque ahora se usina la Florida. Claro, totalmente, ahora hemos cambiado un poco. Ella que me interrumpe antes de la presentación es una irrespetuosa, 27 años, que se llama Catalina Rochaferro, es apoderada, forma parte del Grupo de los Balcanes, que maneja tres ingenios tucumanos, y presidenta de una de las empresas de ese grupo, que es la que se ocupa, la culpable es que haya cambiado el nombre de esto. ¿Por qué cambiaron de Ingenio a Usina? Ahí va, por eso te interrumpía recién, porque en realidad... Bueno, pero no te enojes. No, no me enojo, además me encanta que estén acá conociendo Tucumán y conociendo todo lo que forma parte de la identidad tucumana. En realidad, en una fábrica azucarera se tenía la idea de que solamente se producía azúcar y no energía. Con una usina nosotros producimos no tan solo azúcar, que tiene que ver con productos de primera generación, sino también alcohol, que tiene que ver con la energía, digamos, combustible. Alcohol para hacer el bioetanol que se usa para cortar la nafta. De hecho, hay un camión de YPF que vino a buscar supuestamente el bioetanol para ir a cortar después la nafta que se carga en los coches. Exactamente, la nafta que cargamos todos nosotros es cortada en un 12% con el bioetanol que se produce a partir o bien de la caña de azúcar o bien a partir del maíz. Nosotros somos los primeros productores de alcohol anidro o bioetanol a partir de caña de azúcar y la producimos en una empresa que se llama Bioenergética La Florida, que ahí nosotros producimos alcohol anidro. En realidad, ese alcohol anidro viene de un alcohol hidratado que se produce en los ingenios del grupo de los Balcanes. Nosotros tenemos tres ingenios y ahora actualmente estamos en el ingenio La Florida, que es el más grande del grupo. Y donde está concentrada la producción de bioetanol. Y otras cosas, porque ahora de usina no solo por biocombustibles, sino porque aparentemente, según prometen, está la chance de producir energía eléctrica. Exactamente, a partir del año 2019 nosotros estamos con un proyecto de una caldera que va a terminar produciendo a final de su ciclo de ejecución, que hoy lleva un 50%, 60 megavatios. Para esto ya tenemos un contrato con CAMESA. ¿Con qué se alimenta esa caldera? Esa caldera es alimentada por bagazo, que es uno de los subproductos que se genera a partir de la molienda de caña de azúcar. Son los restos, en realidad, de la caña. Le sacaste el juguito, hiciste el azúcar con el juguito, hiciste el alcohol con parte del juguito, y con el residuo de la caña es el famoso bagazo. Exactamente, uno de los tantos es el bagazo, y con eso que tiene poder calorífico, nosotros lo vamos a quemar en una caldera. El año que viene, en el año 2019, vamos a producir 30 megavatios, 15 para consumo propio y 15 para el mercado spot. ¿Consumo propio qué quiere decir? Consumo propio. Para alimentar todo el resto del sistema. Que nosotros vamos a pasar a ser un ingenio mucho más amigable con el ambiente de todo, porque no vamos a necesitar utilizar gas para poder encender nuestras calderas, y de hecho, para poder utilizar nuestros procesos de industrialización. Hoy usan gas, en 2019 van a usar la energía producida a partir del bagazo. Nosotros hoy, exactamente, hoy utilizamos gas, a partir del año 2019 vamos a comenzar, digamos, a vender al mercado spot, y también a utilizar esa propia energía para poder alimentar todo lo que la fábrica requiera, digamos, que para eso son aproximadamente 15 megavatios. ¿Te sobra? Exactamente. ¿Qué vas a hacer con el resto? En el año 2021 se completa la parte final de este proyecto, que nos ha llevado a una inversión de aproximadamente 80 millones de dólares, donde hay un 50% de ejecución. Esos otros 30 megavatios más los 15 del mercado spot, lo que vamos a hacer es venderlo, ya tenemos un contrato con Camesa al sistema intercomunicado de gas. Un argentino en cualquier lugar de Argentina va a poder enchufar su radio, o no, es un tucumano, ¿no? Porque un porteño va a poder recibir energía producida a partir... Exactamente, de caña de azúcar, con lo cual seguimos hablando de las noblezas del cultivo de caña de azúcar, que no tan solo tienen que ver con producir azúcar, que tiene que ver con azúcar blanco, azúcar crudo, sino también con fuentes de energías renovables, como ser el tendido eléctrico del que estábamos hablando, la energía eléctrica propiamente dicha, o bien todo lo que tiene que ver con biocombustibles, que hoy están tan en boga en el mundo, y que son combustibles verdes. El otro anuncio es esa estructura de fierros que está levantándose ahí, que es otra inversión, más que no la hacen ustedes, la hace una empresa asociada con ustedes. Esta inversión, te cuento, en realidad, esta inversión que es un evaporador de quíntuple efecto, es la que sí hacemos nosotros. La que no hacemos nosotros, porque vamos a ser proveedores, es de otra caldera más. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y te paso un poquito a contar. Cuando uno hace alcohol hidratado, también hace un subproducto, un residuo orgánico llamado vinasa. Por cada litro de alcohol hidratado que uno hace, hace 10 litros de vinasa. Gracias a este evaporador de quíntuple efecto, este concentrador, disculpame, de quíntuple efecto, nosotros vamos a poder, en la primera instancia, a partir de junio, en vez de hacer 10 litros de vinasa por uno de alcohol, hacer 5 litros de vinasa por uno de alcohol. Van a concentrar la vinasa. Exactamente. A partir de esa concentración, de ese producto orgánico, más una parte de bagazo, le vamos a vender a una empresa que se llama Geneia, que es la que ahora, en este momento, está montando, está comenzando a montar una caldera que va a generar 19 megavatios de energía. Otra caldera, además de la de ustedes, que se alimenta con vaso, una más que se alimenta con vinasa. Exactamente, que se alimenta con vinasa, y que además, nosotros hoy ya tenemos resuelto el problema de la vinasa, porque tenemos una planta de evaporación forzada, en donde se pueden separar los residuos líquidos y sólidos, y con esa vinasa y con otros productos orgánicos que se van generando, hacer lo que se llama compost, que es básicamente un fertilizante orgánico para el suelo, generando una enmienda orgánica, volviendo al suelo lo que se le ha retirado al suelo. Ahora bien, con este concentrador de quíntuple efecto, nosotros tenemos otra solución más al problema del residuo de la vinasa propiamente dicha, que es potasio, básicamente. Bueno, me imagino que con todos estos proyectos en cabeza, digamos, y además con nuevas tecnologías, uno compatibiliza la idea de ver un ingenio allá atrás, el de ladrillos, que debe tener ciento y pico de años ya, una industria vieja como la azucarera, con, digamos, 27 años que tenés vos. Uno dice percepción de azúcar, cosa vieja, industria vieja. Y dice cosa de hombres, además. Y dice cosa de hombres, además. Totalmente, no. O sea, no sabía, eso como los mineros, bueno. Totalmente, no. A ver, me parece que está muy buena trabajar en una actividad que le genera tanta composición identitaria a un lugar como Tucumán. Tucumán que ha sido cuna de independencia, y cuna siempre de nuevos proyectos, y que la industria azucarera en realidad sea vieja, es medio una contradicción, porque que pueda ir cambiando sus horizontes, paradigmas, y cuestiones estigmatizantes constantemente es muy bueno. Y además que las mujeres empecemos a tener esta cuestión de que, viste que dicen que el campo es para los hombres, eso no es así. Para machos. El campo es para machos. Bueno, puede ser para machos también, pero en realidad también puede ser para mujeres, también hay espacio para todos. Entonces hay espacio para una chica de 27, de 60, de 50, hay espacio para todos. Está bien, y hay espacio para una actualización industrial, está claro, digamos, con nuevas vertientes, con nuevas salidas. Ahora bien, como vos decís, es necesario que la actividad cambie, paradigmas, que rompa estereotipos. También a veces suele cambiar las políticas, erráticamente en este país. Digo, ¿cómo uno se anima? Y de hecho, la pregunta que sigue es, ¿cómo tomaron que el Ministro Juan José Aranguren, en noviembre pasado, que de buena primera, dispusiera, digamos, modificar la política de bioetanol, bajando los precios casi 30%? Bueno, en realidad nuestra postura, como los Balcanes Sociedad Anónima y como industria, digamos, es siempre de diálogo y mantener un diálogo abierto, y mantener un diálogo abierto con todos los jugadores, y cuando te digo socios, me refiero a gente involucrada en el sector. Estamos en pleno diálogo con el Gobierno Nacional para rever nuestro esquema de costos y para mostrarles a ellos. Ahora bien, también es cierto que en primera instancia se habló de un 30% de reducción directa sobre el precio, y después se dio marcha atrás con esto. Lograron que Aranguren revisara su primera posición. Exactamente, y muy abiertamente logró hacerlo, y ahora seguimos en diálogo constante para demostrar cuáles son nuestros costos de un ingenio azucarero, o en este caso de tres ingenios azucareros, en un lugar tan alejado como Tucumán, digamos, tan alejado de donde están las petroleras, que, bueno, no se encuentran en nuestra región, básicamente hablando sobre lo que el bioetanol se refiere, ¿verdad? Pero básicamente celebramos y festejamos que el diálogo esté abierto, que con las petroleras tenemos una sinergia muy importante, que siempre tratamos de cuidar, que son nuestros primeros clientes, y que el Gobierno alienta a distintas formas de energía que tienen que ver con un poco romper el paradigma antiguo de solamente el petróleo. Eso es creíble, porque estás, digamos, haciendo inversiones de, vos dijiste, 15, 20, no sé, muchos millones de dólares, para además generar, ir a otro mercado desconocido, es decir, la energía eléctrica. Está bien, el Gobierno dice que hay que favorecer energías no renovables. ¿Creen en eso, confían en eso, que no vuelvan a cambiar las reglas de juego en eso? Entiendo que la realidad, digamos, se impone, la realidad se impone. Se dice que en Argentina va a dejar de haber petróleo en un determinado momento, con lo cual la matriz energética del país necesariamente tiene que cambiar. Entonces, me parece que el Gobierno Nacional, con muy buen tino, está tratando de ampliar sus horizontes, y que nosotros acompañamos todo esto con inversiones del sector privado. Con lo cual, hay cuestiones que se van imponiendo y que nadie puede escapar a la realidad de que las matrices energéticas mundiales están cambiando. Por eso nosotros, como familia, nos atrevemos a decir que en Tucumán tenemos también una vaca muerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de la producción de caña de azúcar, podemos hacer distintos tipos de energía e industrializar distintos tipos de energía que hasta hace unos años se creía imposible. Y eso le da una mano enorme al mercado del azúcar, propiamente al viejo producto de la industria. Digo, ¿por qué? Porque, digo, quiero que me lo expliques vos, yo lo sé, pero contale a la gente, digo, ¿por qué la generación, la producción de energía a partir del componente caña de azúcar es fundamental para el negocio primitivo? Azucarero. El negocio primogénito de cualquier ingenio azucarero, digamos, la génesis de cualquier ingenio azucarero es el azúcar blanco común tipo A en bolsa de 50 kilos, que en Tucumán es la forma que uno tiene de pagarle al productor cañero. Este productor cañero cobra a partir de un sistema de maquila y la bolsa de azúcar, el kilo de azúcar, pero básicamente la bolsa de 50 kilos, venía a tener una depreciación muy importante y en realidad tenía un precio que no ayudaba a que el productor pueda subsistir, a que el cañero, propiamente dicho, pueda subsistir. Para que lo tenga claro la gente, durante mucho tiempo estuvo en 190, 200 pesos, los 50 kilos de azúcar, haga la cuenta usted, señora, señor, y ese precio no alcanzaba a compensar. Exactamente, con lo cual retirando excedentes del mercado por medio del alcohol, lo que uno ha logrado, también porque en algún momento se habló de exportación y de otras opciones más, lo que uno ha logrado por medio del alcohol anidro es poder retirar excedentes del mercado interno para que la bolsa pueda valer aún así mucho más. Entonces hoy la bolsa está alrededor de los 600 pesos. Si me explico de otra manera, el azúcar que antes sobraba y deprimía los precios que cobraban los pequeños productores acá de Tucumán, ahora se la lleva el camión de YPF. El camión de YPF, generando una sinergia además con las distintas petroleras muy importante y haciendo de la Argentina una sola cosa en cuestión de producción de energía, ¿verdad? Y eso permitió mejorar, digamos que se la llevara YPF, permitió mejorar el precio. Totalmente, nosotros trabajamos con casi todas las petroleras, con la que más trabajamos es con YPF, con lo cual tenemos una sinergia muy importante, pero sí, por supuesto, ha logrado una mejoría en el precio que se ha visto además plasmada en que los cañeros puedan seguir haciendo sus producciones, sus plantaciones, sus cultivos y ampliando las 275.000 hectáreas de caña aproximadamente, 270.000 que tiene Tucumán. Tucumán tiene 5.000 pequeños productores, 5.000, no sé si todos son pequeños, pero la mayor parte de los productores de caña en Tucumán son de menos de 50 hectáreas. A vos, como joven tucumana de 27 años, ¿te gustaría preservar esa población de productores? ¿Te gustaría, digo, hay que cambiar el perfil productivo? Me parece que a mí me gustaría que el productor de menos de 100 hectáreas o de 50 hectáreas pueda seguir creciendo y mi obligación como parte de un ingenio azucarero es siempre defender al productor cañero y que siempre sea mi prioridad. Obviamente que uno siempre trata de apoyar al productor más chico porque a las claras está que lo necesita más que el productor más grande, hay que apoyar a todos, pero mi obligación como parte del sector industrial es apoyar al de 50 hectáreas para que tenga 100, 150 o mucho más y ampliar la capacidad productiva de caña de azúcar de Tucumán por medio de nuevas tecnologías que nosotros además tenemos distintos centros de tecnologías aplicadas en donde estudiamos los distintos suelos y variedades del cañaveral tucumán. ¿No te imaginas a un tucumán sin pequeños productores de caña? No, no me imagino. En primer lugar, me encanta tu pregunta porque en primer lugar no me imaginaría nunca un tucumán sin caña de azúcar, digamos. La identidad de tucumán es la caña de azúcar, lo fue y lo seguirá siendo. Y nosotros vamos a trabajar como familia siempre comprometidos para eso y como industriales tenemos la obligación ética y laboral de cuidar a los pequeños productores para que puedan seguir ampliando sus cultivos y también mantener lo que ya tienen, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.